Y mando por la calle que solía pasar Me encontré una niña que una vez me dio su amor Encerro con los ojos, belleza natural Esos labios dulce y mi cuerpo de pasión Me senté con el sentido a como era esta canción En mi caso frente al que haga yo un amor de amar Esa niña que me impida y me vuelve su pasión Esa niña me ha robado de nuevo el corazón Yo quiero daría para volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que no partidó Y volverás, recuerdo de esos días Y volverás, pasión en su escondida Y volverás, a mí las alegrías Y volverás, recuerdo de esos días Esa niña que me inspira y que me vuelve su pasión Esa niña que me ha robado de nuevo el corazón Yo quiero daría para volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que no partidó Y volverás, a mí las alegrías Y volverás, recuerdo de esos días Y volverás, recuerdo de esos días Y volverás, pasión en su escondida Y volverás, recuerdo de esos días Y volverás, recuerdo de esos días Y volverás, recuerdo de esos días Y volverás, recuerdo en el silencio Yo, oh, lai 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 lai